Muchas gracias, aprovecho la oportunidad para saludar a los habitantes de Purificación y sus alrededores, especialmente a los ganaderos. El Comité de Ganaderos para el año 2013 tiene fijas proyecciones que van en beneficio de los ganaderos y de los comerciantes y usuarios de nuestro comité aquí en el municipio de Purificación. Por ejemplo, nosotros vamos a continuar aunando esfuerzos para que nuestro gremio cada día sea el favorecido con las políticas del gobierno nacional que las ha venido pergonando. Esos beneficios hoy en día se están materializando que consiste en rebaja de los productos alimenticios para el ganado bovino. Las melasas baratas van a bajar este año más, el silo de maíz, las sales mineralizadas, los alambres, la droga veterinaria, absolutamente todo, precios muy bajos a raíz de la reforma que presentó el gobierno tributaria que se aprobó en las extras de diciembre del año inmediatamente anterior. Todo eso repercute en beneficio de los agricultores y de los ganaderos. Además, el comité sigue y va a ser de aquí en adelante cada mes una feria comercial de ganados para los ganaderos de nuestra jurisdicción. Y en el mes de marzo realizaremos la feria de exposición grado B que está agendada por Asocebú y aprobada para eso. Ya se están invitando a las ganaderías, ya tenemos más de 10 ganaderías inscritas y eso seguramente que nos va a ser todo un éxito. Igualmente, el comité sigue con las puertas abiertas para todos y aprovechamos que comenzando el año las inscripciones a nuevos afiliados y las renovaciones están totalmente abiertas. Entonces, una invitación muy precisa, muy importante es para que la mayoría de los afiliados que se les ha vencido su afiliación la renueven. Y los nuevos que quieran ingresar también les estamos dando esa ocasión de que se hagan parte de este comité que va a tener muchos beneficios por parte del gobierno nacional y por parte de la empresa privada. ¿Las afiliaciones para quiénes son y hasta qué fecha tienen plazo? Las afiliaciones son para absolutamente todo el mundo. No hay ninguna limitación a persona. Puede ser persona natural, persona jurídica, ganadero, desde un animal hasta 500 reces. En cuanto al plazo, generalmente se hace esto en el mes de enero a más tardar febrero. ¿Por qué? Porque necesitamos ordenar nuestro directorio de afiliaciones para así mismo hacer la evaluación que mandaremos a FEDEGAN y a SOCEBU para los beneficios que tienen los afiliados al Comité Ganaderos de Purificación y el Sur del Tolima.